Hola, aquí Jesús Arteaga saludándolos. Atención vendedores, si tiene usted planes de vender su casa es muy buen tiempo. Este fin de semana lo que estamos viendo en los open houses se están viendo 20, 30 familias en cada propiedad que la gente quiere entrar a ver las casas. También he hablado con varios de mis compañeros agentes y les ha preguntado cómo les ha llegado las ofertas. Nuestras propiedades hemos recibido varias ofertas en casas. Eso es una señal que ya está cambiando un poco el mercado. También el programa que soltó el estado de California de que le están prestando el enganche, eso nos ayuda también y también el interés sigue bajando. Si usted tiene planes de vender, no espere mucho tiempo. Es muy buen tiempo ahorita para recibir varias ofertas. Quizá le pueden subir otra vez el precio de la casa y ahí le podemos ayudar. Denme una llamadita al 661-210-7161. Que tenga buen día.